hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a star wars héroes a ver si puedo subir al nivel 45 me faltan 225 puntos puntos que conseguiré abrir esa tarjeta de datos gratuita bronce o vamos allá a ver si hay suerte abriré tres nada más en esta primera aparece un mk4 gasto 250 de plata para una segunda tarjeta con otro mk4 y últimas 250 de plata por hoy para recibir un mk2 me marcho a los personajes por qué vamos allá con axo catano a un entrenamiento hasta nivel 36 con 29 mil 820 créditos sus estadísticas suben 12 de fuerza 18 de agilidad y 10 de táctico para tener 856 de poder también le equiparé con un horno de fusión de cec modelo 2 con 8 probabilidad de crítico físico y con un escáner de seguridad de nubia modelo 23 de fuerza y de agilidad 3 tácticas y 3 de daño físico con lo que su poder es ahora de 922 en cuanto a chepaca hay que asumir esa furia book y no al siguiente nivel con esos dos artefactos y mil 300 créditos e incluso con ese tres artefactos 6 y 2 mil 500 créditos para llevarlo al nivel 3 con añadir la probabilidad de 25 por ciento aumenta las dos turnos al usar ese determinación con dos artefactos y dos artefactos añadiría una probabilidad de 25 por ciento aumenta la defensa recibir un ataque 1.600 créditos y ya tengo esa determinación al nivel 3 el equipo con el hipo jeringa de chevap de 5 de blindaje y ojo porque con esos 2035 de poder y hasta mejora ya aparece el equipo de nivel 4 chevacas 2035 de poder magnífico no está nada mal es hecha en banca además tengo por aquí a este piloto de la resistencia al que entrenar hasta el nivel 25 conoce mil 715 créditos gana 10 de estadísticas en fuerza 15 en agilidad 8 en tácticos y 1552 su poder bueno no está nada mal las actividades son maestro coleccionista abrir un paquete de datos 40 de experiencia y vamos a ver lo de los cargamentos y vamos a ver lo de los cargamentos también aquí comprar cargamentos por ejemplo con 1700 créditos un mk4 2.100 otro de mk4 2.700 un mk5 y con 2.700 otro mk4 si me da otros 40 puntos de experiencia para dejarme a 145 de subir qué más puedo hacer pues en las batallas de cantina en esta olomesa 1 voy a por fragmentos de talia con el multisimulador utilizaré 3 bien un fragmentito y aquí utilizo un tercero nada más me marcho a las batallas del lado luminoso en la fase 1 modo difícil para conseguir fragmentos de conde doku tengo 43 de 50 gasto un multisimulador 12 de energía viene un fragmentito otro más y otro más que bien porque así ya he conseguido 3 46 de 50 vamos a las actividades 40 de experiencia 100 más para subir al nivel 45 las naves pueden desbloquearse en 15 niveles las modificaciones pueden desbloquearse en 5 he conseguido 70 de energía de bonificación y 35 de la cantina por si el nivel 45 nuevo evento desbloqueado ya lo sabemos ya lo sabemos el entrenamiento de comandante frota gran bostain no lo voy a hacer porque sigo las batallas del lado oscuro he terminado las batallas 1 en normal y difícil me marcho a las 2 en modo normal 6 de energía voy a luchar contra el edad de jabas en el mundo desértico de tatooine con personajes bueno acompañado por el soldado de primera orden de acirla y mis personajes ya quitar a este para poner de 20 y así ir con varios personajes más bajos la batalla por 6 de energía y ya estamos en las areniscas ahí está un java de nivel 7 atacado y eliminado a por otro java de nivel 7 perfecto y otro más pues sí en un turno eliminados vamos a la segunda oleada tres jabas de nivel 7 ataque de talia perfecto y de nuevo creo que no me van a golpear al ser mis personajes de nivel 20 más el encuentro final de esta oleada es contra 4 de estos jabas alguno es de élite ahí voy bueno perfecto este tampoco creo que vaya a atacar el tercero tampoco faltaría 1 y tampoco bueno ha sido muy fácil esta misión 21 en lado oscuro esto es la recompensa y desbloqueamos la 2 20 twin de acuerdo enfrentar a los jabas bajo el fuego abrasado de los soles gemelos de tatooine 6 de energía nuevamente elijo a chamán tusken y el mismo equipo de acuerdo en estas zonas es necesario tener personajes del lado oscuro jabas de nivel 8 tampoco van a poner mucha resistencia va a ser muy facilito estupendo ya sabes que no tienes que ir con prisa no te enfrentes a ellos cuando eres nivel 5 nivel 7 nivel 10 20 ya cuando hayas entrenado un poquito y así estas misiones de lado oscuro y lado luminoso las pasas con bastante éxito y aquí puedes organizar bastante bien la energía estoy en la última batalla de este 2b de tatooine estoy eliminando muy fuerte a mis rivales y facilísimo victoria de tres estrellas para recibir esa recompensa y desbloquearse la misión 230 twin combate a los jabas en las calles de mosques con un jefe de nivel 96 de energía el hijo al conde toku de nile waver vámonos que nos están esperando los jabas de nivel 9 y sigo atacando como loco contra estos pequeños enemigos la verdad mucha vida ante la diferencia de nivel hombre vamos a utilizar los ataques especiales toma otro más lo han esquivado usando los ataques especiales es posible que me ataquen no pues vámonos a la última oleada ese encuentro final contra un solo personaje han solo además por eso le llaman solo one solo uno solo no le voy a dejar ni atacar a la que te vayas victoria de tres estrellas esta es la recompensa y se desbloquea ya la zona 2 de en coros can enfrente a soldados con ya guardianes del templo jedi en la ciudad planeta de coros can por supuesto allá vamos he conseguido al oficial de primera horda de mal y catar y venga que no quiero hacerles puede esperar mucho a estos malotes de nivel 10 qué buen ataque o ese también vale pues ya sólo quedan dos enemigos y atención y vamos allá toma me van a atacar una vez pues ahora ya no venga que viene a la oleada 2 estos soldados raso clon fase 1 nivel 10 no las van a pasar fácil vamos a curar un poquito y a golpear como loco otro ataque me hacen esto ya van aguantando un turno y el encuentro final esta vez es contra estos cuatro malotes entre ellos jedi consul elite de nivel 10 policía inframundo de coros can nivel 10 a por el boy y lo elimino vamos a ver al caballero jedi guardián de nivel 10 al que también elimino y me faltaría el sargento clon de fase 1 nivel 10 bueno pues es este jedi consul el que ha aguantado el turno y ahora todos contra él para aniquilarlo victoria pues de tres estrellas para recibir esta recompensa y desbloquear el coros can 2 que es precisamente donde lo voy a dejar por ahí me marchó a las actividades al recoger esa directriz de la misión 80 de experiencia el sucumbre al lado oscuro 40 de experiencia más es interesante como marcha el juego aquí y es que me lo estoy pasando genial por lo tanto espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando Star Wars Galax y los héroes hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.